Incidente en Compañía Mega, Sociedad Anónima en Bahía Blanca, en la calle Avenida Presidente Frondizi, del partido y localidad de Bahía Blanca. El evento inició 30 del 6 de 2024 a las 15.25 y terminó a las 15.35 de ese mismo día. Compañía Mega, Sociedad Anónima, identificó el evento como paro de emergencia. Compañía Mega identificó impactos ambientales generados diciendo que son ruidos y otro, otro tipo de impacto, pero no identificó cuál. En cuanto a la afectación de recursos, Compañía Mega informó que el recurso afectado es el recurso aire. Compañía Mega describió el evento de la siguiente manera. Por un corte momentáneo en el suministro de energía eléctrica denominado pestaneo por parte de la prestataria del servicio Transva, siendo las causas del origen ajenas a Compañía Mega, esto derivó en lo que se denomina parada y fuera de funcionamiento del compresor BOG 800K60. A raíz del evento acontecido y al comenzar las maniobras operativas de puesta en marcha, se da la necesidad de ventear a antorcha de planta los gases que no se pueden reprocesar. En cuanto a las medidas tomadas por Compañía Mega para mitigar el impacto, dice así. Al comenzar con las maniobras operativas de puesta en marcha, se da la necesidad de ventear a antorcha debido a las maniobras operativas del evento. Duró apenas 10 minutos y se venteó a antorcha de manera controlada y con caudal de vapor, lo que evitó la presencia de opacidad o humos. El personal de operaciones procedió, de acuerdo a los procedimientos operativos de la planta, manteniendo la seguridad de las instalaciones, las personas y el ambiente, sin impacto significativo alguno sobre los mismos, dice Compañía Mega. Eso es todo hasta aquí. Esto fue Terra Talks News, noticias de desamparo ambiental. Gracias por ver el video.